Joaquín Joaquín, no te rías Bueno, esto es una K Vamos a bailar un poco Hola Para Norberto Vamos Cada vez que miro atrás No soy yo, somos dos Tú resverás más afronte Más afronte lo que la muerte Ya no me llaman a ver Soy un número, ¿sabes? Regresa en un teclado Regresa y colgado No quiero ser un logic más Muchas porciones no me dan No te encuentro donde estás No hay canciones ni me hablas Ya te miro, me encuentras Ya te miro nada más Y mi cerebro derecho se explica cada vez más Cerebro derecho se explica cada vez más Quiero ser un logic man Muchas opciones no me dan No te encuentro donde estás No hay saludos ni me hablas Yo te miro, me cortas Yo te miro, nada más Cada vez que miro atrás No soy yo, somos dos Tu recuerdo pasa fuerte Más afronte lo que la muerte Ya no me llaman antes No te encuentro en el saber Regresa en un teclado Regresa y colgado No quiero ser un logic man Muchas opciones no me dan El amigo de Vinaz y Reta